Todas las nubes y dejarle sitio al sol, que no, que no Que no te pongas triste hoy, que no, que no Todo lo malo, olvídalo Y es tan difícil explicarte lo que YouTube genera en mi vida Todo el esfuerzo y el cariño que trato de que llegue a tus días A ver si puedo hacerte ver, lo bueno que es creer que todo puede salir bien Si no tocas la campana, te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes, me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy, hay terror y diversión Anímate a uner, eres tú, anímate a uner, corazón Ya ponte cómodo que hoy, hay terror y diversión Anímate a uner, eres tú, anímate a uner de corazón Terror y diversión, para alegrar tu corazón Para quitar todas las nubes y dejarle sitio al sol, que no, que no Hola a todos, bienvenidos a TAM GAMEPLAY Vuestro canal de terror y diversión Bienvenidos al directo del día de hoy, de este miércoles Donde vamos a jugar The Coin Game Un juego que ya traje al canal hace un tiempo Y en el que, cuando lo traje, os dije que cuando saliese el modo supervivencia El modo survival, pues me apetecía volver a jugarlo Y ese modo, pues ya está aquí Ha salido hace unos días Y tiene muy buena pinta, así que vamos a comenzarlo hoy En Direct Town, a ver que tal, que tal estáis Y si os gusta también a vosotros Yo ya estuve probándolo el otro día En un vídeo que subí para miembros Y la verdad es que me lo pasé muy bien Así que bueno, vamos a ver que tal está O que tal, si os gusta vosotros también, también chicos Como siempre, bienvenidos al directo Ya sabéis que podéis apoyar de muchas formas Por ejemplo, enviando superchats Superstickers Y convirtiéndoos en miembros del canal Para hacerlo es muy fácil Vamos aquí al chat del directo Y abajo vais a encontrar un símbolo de dólar Vale, cuando vais a escribir en el chat A ver que me estoy aquí Cuando vais a escribir abajo Veis que hay una carita Ahí podéis escribir Y aquí hay un símbolo de dólar Le pulsáis Y podéis enviar superstickers Podéis enviar superchats Y podéis convertiros en miembros del canal Un supersticker es una imagen animada Que aparece en pantalla Perdón, que aparece en el chat Un superchat es un mensaje de texto Que aparece en la pantalla Y además también es leído por nuestro robot Y unirse es convertirse en miembro del canal Si te haces miembro Le das aquí a unirse Te da muchas ventajas Como esa insignia que evoluciona con el tiempo Cuanto más tiempo seas miembro Más chula es el hamburguesa aún Eso se multipla los directos Chat exclusivo conmigo Saludos en los direct towns Vídeos exclusivos para miembros Juegas conmigo a Roblox Y muchas más ventajas Cuanto más alto es el nivel de miembro Más ventajas tienes Así que no te lo pienses Y conviértete en miembro del canal Y estarás apoyando un montón También tenemos chicos Los cofres de Steel Lutz Puedes comprar cofres En la descripción del directo Cofres que te van a dar cartas Que vas a poder canjear En cualquiera de los directos del canal Vais ahí a la descripción Y arriba del todo pone Compra cofres Y canjea cartas aquí Le pulsamos a SteelLutz.com Barra Item Gameplay Entráis con vuestra cuenta de Youtube Con vuestra cuenta de usuario en Youtube Y os va a llevar a una página web Donde vais a poder disfrutar De estas cartitas tan chulas Que se pueden utilizar En mitad del directo Podéis conseguir cualquiera de ellas De forma sorpresa De forma aleatoria Nube Cuculandia Nuevo miembro del canal Bienvenido A la familia animatón en nube Muchas gracias por convertirte en miembro Vale y como consigo estas cartas Town Pues le das a comprar cofres Eliges la cantidad de cofres que quieres Y en cada cofre van Tres cartas sorpresa Así que podéis comprar cofres Desde el enlace arriba del todo En la descripción SteelLutz.com Chicos A disfrutar mucho también con las cartitas También estaba girando para que comience Ah que bueno Martín Girando y girando Como lo que hacía En la canción de Cartoon Cat El mundo gira y gira Gasta por el Super Chat desde Chile Martín Alexander Sánchez Gasta por tu Super Chat desde Chile también Y Toxic Diego Gasta por tu Super Chat desde México Demos la bienvenida como se merece A ese nuevo miembro Nube Cuculandia Nube Cuculandia Marta Ebanos ha comprado un cofresillo Marta Ebanos ha comprado un cofre Desde el enlace arriba del todo De SteelLutz.com Muchas gracias Marta Mucha suerte Wow Slender YouTube Pro 97 Ha comprado 10 cofres Desde el enlace arriba del todo La descripción gracias Slender Como siempre apoyando con los cofres Musiquita para los dos Gracias por comprar Esos cofres tú Espero que te salgan Cartas muy chulas Que puedas canjear Y nuevo miembro en el canal Vuelve a serlo Eduardo Gamer Bienvenido A la familia animatorne Eduardo Muchas gracias por tu apoyo Desde el botón Unirse Que hamburguesa Aunque va creciendo Si señor Eduardo 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 Gracias a Marta Por esa cartita Bueno tenemos una meta de 40 cofres Vale Si llegamos a 40 El directo durará media hora más Chicos 30 minutos más Saludos para SiriGamesJuan Han cambiado el superchat Y como podéis apoyar Si no podéis comprar Cofres Ni comprar superchat Ni comprar stickers Ni ser miembros Hay formas gratuitas De apoyar el canal Por ejemplo Tocando el botón de me gusta Suscribidmete para más terrorismo Diversión Viendo los anuncios Comentando lo que ha parecido Lo que te ha parecido De esa manera También apoyáis un montón Chicos Saludame Me llamo Porco Guión Bajojer Porco Casi 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 Caigo Un saludo Me he muerto Gracias por el superchat Y también De Misa 28 Vale Voy a quitar ya La cámara La ponemos al otro lado Y vamos a comenzar A jugar Chicos Marta Vanos utilizando Las características De Steel Lutz Ahí bien chulas Si señor Mirad como molan Esos GIFs Ahí de Five Nights at Freddy's Y tenemos un nuevo miembro Y no es cualquier miembro Ni más ni menos que Nivel legendario Nivel máximo BR09K Pro Gamer Bienvenido A la familia Animatowner Y bienvenido también En tu gran nivel Legendario Un abrazo enorme BR09K Gustav Atento luego Al apartado Comunidad Que te enviaré Una foto Firmada Y dedicada Para ti Vale Y te voy a saludar En todos los vídeos A partir de la mañana Bueno chicos Vamos a comenzar A jugar Creo que la música No hace falta Que la pongamos Aunque así De fondo Tampoco molestará Mucho Así Flojita Flojita Vamos a comenzar Tupirupi Tupirupi Vale Voy a empezar La partida nueva Yo te voy a empezar Una para miembros Pero ya voy a empezar En serio Vale Nuevo miembro En el canal Desde el botón Unir Se ha llegado Ferchis Games Bienvenido A la familia Animatowner Ferchis Ferchis Games Ferchis Games Gustav Perdón Bebe No pasa nada Meme Te he pillado Me hace por tu apoyo Vale En computadora Si puedes jugar Martín El domingo El domingo Jugamos Gracias por tus Superchat Desde Chile A ver Saúl Era moderador A ver Lo de Saúl Me tienes que decir Si estás por aquí Dime Quien quieres Que sea Modelador Porque Ayer He conseguido reiniciar Todos Vale Así que Ponme por ahí Quien quieres Que sea Modelador De los que Ya estaban O De los que No sé Algunos que tú creas Porque sé Que sois poquitos Sois solamente Kevin y tú Me parece Ay mi Cosi Cosi habla No Pero Ah Eduardo También es Modelador Eduardo Gamer También Si voy a empezar A jugar Ya chicos Vamos a empezar Esta vida Este simulador De vida Con Máquinas De juego En el que Tenemos que tener Mucho cuidado También con el dinero Con el hambre Con llegar a casa A la hora Que nos dice Nuestra mamá En fin Está muy chulo Ya veréis Es escrito Mi amor A ver Ahí te veo Vale ya estás Vale Nuevo miembro En el canal Tiago Benitez Bienvenido Gracias por ser Animator En el nivel Medio Tiago Benitez Tiago Benitez Gustav Taun Estoy muy feliz De ser miembro Eres el mejor Que bueno Que bueno Que bueno Que estés contento De ser miembro Eduardo Gamer Vosotros Si que sois Los mejores Bueno Vale Pues Cosi Vas a estar atenta Un poco al chat Si Por si Damara Pone algún nombre O lo que sea Lo puedes apuntar Vale Pues Damara Dile a A la Cosi Ahí en el chat Mismo Quien quieres Que sea Modelador Si es que está Por aquí Claro Porque a lo mejor No está Bueno Da igual Aunque no esté Lo apuntamos Y cuando lo veamos En el chat Pues ya se lo voy poniendo Vale Vale Pues vamos allá Chicos Empezamos la partida Voy a poner el sonido También del juego Creo que voy a quitar El sonido De fondo Que tengo puesto Porque este juego Tiene su propia música Y no es necesario Vale Elegimos el personaje Modo supervivencia Por fin Chicos Por fin Tenemos El modo supervivencia Que guay Es que el modo cumpleaños Tenías dinero Ilimitado No tengo No tenía mucha gracia No Nueva partida Ahí vamos Mira los animatrónicos Terry and the ticket eaters Cada hora hacen un show En el En uno de los Establecimientos Arcades Está difícil Bueno pues sin pizza Tampoco hace falta que se vaya Ya si quieres Para el chat exclusivo Vale En el chat exclusivo Lo pones Vale chicos Ahí Despertamos Y fijaos Lo que nos sale Es nuestro primer día Vale El día Dice Que no se puede tener moderadores Por nivel Es moderador Por elección Lo que se porten bien Por eso El día Gasta por tu superchat O sea La ventaja Ya está cambiada Vale Bueno Os presento mi habitación Como veis abajo a la derecha Son las 7 de la mañana Del día 0 Tenemos La pistola En la que podemos disparar Como unos Plastiquitos Y por lo que veo También se agota No se que en el chat Es exclusivo Si mejor Mejor Pues luego ya Cuando el chat Estará la cosita Y atenta también Incluso también Te poder leer yo Un poco mejor O verlo después del directo En fin No te preocupes Ya Si ves a alguien Interesante No hace falta que sea Hoy Cuando sea De momento Con Eduardo Damara Y Kevin Vamos tirando Y con la cosita Que también está Como modeladora Dime Ya lo sé Lo sé mi amor Por eso te digo Que hay que buscar más Vale Entonces Que hay que hacer Sobrevivir Chicos Veis que tenemos Una T Que significaría Tickets Vale Aquí está el vaso Espérate Voy a quedar el vaso Que no veis nada Ahí Ahora si lo veis Vale Fijaos Lo de aquí abajo A la derecha Sería Las balas Que tengo De la pistola De plástico Que te sirven Para defenderte En este mundo No hay personas Nada más que nosotros Lo demás son todos Como androides Robots Vale Pero aún así Son parte del mundo La T Son tickets Que puedes conseguir Y que luego Puedes canjear Por premios Entonces La idea Del juego Aparte de tener La supervivencia clásica Es conseguir premios Que te gusten Esos premios Te pueden servir Para guardártelos En tu casa O te pueden servir También Para venderlos En la casa de empeño Vale Llevas el premio Y te dan dinero Dinero que vas a utilizar Para comer No solamente tú Ya veréis Tenemos que comer También más animales Que tenemos en casa El corazoncito Sería nuestra vida El rayito Es la energía Que tenemos Estas cosas Se recuperan Comiendo Y bebiendo Vale El reloj Que pone 15-20 Son las horas Que tenemos Para volver a casa O sea Podemos irnos Por ahí Trabajar Pasarlo bien En las máquinas Irnos al parque De atracciones En fin Hacer una vida Un poco normal Pero Hay que volver Antes de que sea de noche A las 9 y algo Me parece Entonces nos dice Cuanto tiempo tenemos Antes de De que perdamos la partida Si no vuelves A tiempo Pierdes O sea Se acaba la partida Y empezamos Con 2,50 dólares Que es muy poquito dinero Pero queda muerto Pues nos viene bien Para Para comenzar Aunque vamos a intentar Buscar un trabajo Os voy a enseñar La casa Esta máquina de aquí Ya sea así A los miembros El otro día Mira Tenemos una mascota Que es un pato Bueno un ganso Realmente Os lo enseño Cosi tengo un ganso Ay ay Le he pegado sin querer Perdón ganso Perdón Que malo soy Mira se va Se va Claro Como no se va a ir Perdóname Así sin querer No puede ser Eso no me pasa bien Podemos apagar Y encender las luces Tenemos un filter De spinner Uy la moda De los filter De spinner Cosi eh Madre mía Mira que estuvieron ahí La típica moda pasajera Pero pegó fuerte Y esta máquina de aquí La podemos rellenar De lo que queramos Por ejemplo Que quieres poner Esto no puedo agarrar nada Porque son cosas de De adorno Pero Fijaos que tiene latas Por ejemplo Vale Esta máquina es gratuita Porque es de nuestra casa Para llenarla De lo que más nos guste Free Le ponemos la tarjeta Voy a intentar agarrar algo Aunque es una tontería Pero bueno Da igual Vale A ver si agarramos Con la máquina de gancho Alguna cosita Arturo Daniel Muchas gracias por el super chat Desde México Apoyando un montón Gracias Vale A ver si agarro algo El ganso El ganso Pobre ganso Gracias Arturo Crystal Chan Has ascendido Su nivel de miembro Por cierto Ya no se va a llamar Modo Dios Se va a llamar Animatroner destacado Lo que pasa es que Aún no me lo han He puesto YouTube Para cambiar el nombre Pero acaba de ascender Su nivel de miembro Animatroner destacado Aquí está A partir de ahora Vas a aparecer En las descripciones De los vídeos Tu nombre Crystal Chan Crystal Chan Dos créditos Yo tengo el peluchito Realmente ya lo tengo Porque es mi habitación Pero No va a salir nada No va a salir nada Si el personaje se mueve Un poco raro Es verdad Es un juego Por cierto Hecho por una sola persona Imaginaros ¿Qué pasa? ¿Se ha roto? ¿Por qué no va? ¿Tengo un crédito? ¿No? Bueno, da igual Creo que no se ha roto Espero que no Vamos a bajar Esta es nuestra habitación Y aquí tenemos A nuestra abuela Que vive con nosotros Abuela ¿Cómo está usted? ¿Bien? Mira la cosi Mira mi abuela Cosi Tiene hasta rulos Y todo En el pelo Unas gafas Lo tiene todo La abuelita Y el ganso El ganso va al baño Está muy bien enseñado Ahí va, ahí va ¿En serio? No No va en serio Madre mía Cosi Que el ganso va al bate Y tira de la cadena ¿What? ¿Qué ha tirado de la cadena y todo? El mejor ganso de la vida ¿Dónde va al baño? ¿Qué ha tirado de la cadena y todo? ¿Qué ha tirado de la cadena y todo? ¿Qué ha tirado de la cadena y todo? No, son robots Es un robot muy viejo ¿Ves que tiene como muchos? No, no, patata Porque tiene muchos arañazos Que es un robot viejo Madre mía el ganso ¿Ves esto de aquí que pone 92? ¿El ganso es de verdad? No, no, el ganso es de verdad No, no, es de verdad El ganso sí que es de verdad Bueno, va al baño y todo Sí, va al baño y todo Y el ganso Nuestra mamá sabe que los quiere mucho Se llama Ángel Está durmiendo Está roncando ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Está roncando el ganso Ya se ha despertado Ya se está pegando un baño Lo tiene todo Qué pasada de ganso, tío Bueno, pues el ganso No se alimenta solo, eh Hay que comprarle la comida Entonces, tenemos que Entre otras cosas Comer nosotros también Que coma él Por ejemplo, aquí tenemos Esto es comida ¿Qué es? Vitaminas, ¿vale? Esto sería Unos gusanitos Estos son tiritas Para curarme Mira, comida de ganso Aquí está Ah, espérate No es un ganso Ostras, ¿qué es esto, nena? ¿Qué significa suan? ¿Cisne? Cisne Oh, es un cisne Oh, es un cisne Porque cuando llegue esto a celos Empieza a tener hambre Vale, hay que echarle comida Lo mismo pasa con los peces Los pececitos que tenemos aquí tan monos Eh, también tienen que comer Tiene ahí 98 Parece que le dura bastante más la comida ¿Vale? Así que, bueno Tenemos también comida de peces Sí, aquí arriba, ¿no? Sí, está ahí arriba Vale, tenemos un poquito de inventario Por suerte Así que tampoco nos vamos a preocupar demasiado De momento Yo sí que voy a comer Que tengo Me falta energía ¿Qué sería? Comerme El café no parece que funcione No El microondas sí funciona Vale Tengo latas de Refresco ¿Me da de ver una? A ver qué pasa Ah, mira, me da energía Me viene bastante bien Estoy mal de vida, eh Si como se me irá eso Ah, me encanta que puedas traer comida y eso Pero claro Es que no tenemos De momento tenemos una bicicleta ¿Cómo traemos la...? Ah, tenemos No la podemos llevar en el inventario Vale ¿Me voy a hacer una comida de estas o qué? ¿O me como...? Me como unos gusanitos Gusanitos No, para desayunar No puedo volver a serlo Elías, no lo voy a decir yo eso Gracias por tu superchat Lo va a decir la mala Porque es que... Eh... Ya te digo Yo no estoy muy pendiente del chat Y no... Sí No sé quién se porta bien Y ella como lleva más tiempo Y Kevin no está No le puedo echar el muerto encima Se lo tengo que echar a la mala La mala La mala La mala Puebla Puebla Ahora mismo estaba diciendo Madre mía Es la que me metí ¿Por qué? Voy a hacer un desayuno rico Va, cosí Voy a hacer... Es que esto que es Buah Voy a llevarlo al microondas Vamos a calentarlo ¿Funciona o no? Ahí está Ahí está ¿Vale? Vamos a desayunar bien Bueno, eso es las 10 de la mañana Casi, eh Uy, que cisne más guapo Tengo Es un cisne ganso Sí, es un ganso Más bien, ¿no? Yo creo que... Es un... Vale ¿Será que es un ganso Que se cree que es un cisne? Porque la comida es de cisne ¡Ah! ¡Le ha puesto la tele! ¿Qué dices? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ha puesto la tele! ¿El ganso? Sí, se ha sentado en el sofá En la tele ¿Qué es esto? Cosi, esto no es normal Yo... Yo quiero que mis gatos salgan eso Pero que este... Este ganso no tiene... No... Pero que... Es muy inteligente Madre mía, Cosi, de verdad, eh ¿Qué tal la comida? Me la como Vale, ahora sí estoy bastante bien En general Creo que me voy a trabajar, eh Madre mía, mi ganso Ángel, Ángel Ángel Ángelito Pero, Ángelito, pero como... Como has aprendido a... A encender la tele y todo Es un ganso, dicen, sí Pero el Colossi parece un ganso, la verdad ¿Qué? Uy Ahí la dejas encendida Agastando luz ¿A dónde va? Esto es increíble, el ganso, eh A dormir No puedo con él Espera, que es que sabe pintar Se llama... Se llama Gary Ángel es como le dice la mamá Mommy's little angel Angel Pero luego pone aquí Moma Moma Gary Lo ha pintado el ganso Pero eso es un artista y tiene premios Tiene un pedazo de trofeo aquí, nena Increíble Pero uno no... Que uno tiene un montón de trofeos, cosa Un montón ¿Qué? Está haciendo esa rayos uva Con razón Es un... Un... Un sistema Nena... Es un artista, ¿no? Es un poco flipado, ¿no? Pero... Que se ha puesto a hacer rayos uva y todo No lo entiendo nada El cuadro es muy feo, eh Sí, bueno, pero sabe pintar Un ganso que sabe pintar Porque tiene una torre para ganar No se tiene que buscar No lo sé Oye, eh, no... Madre mía, madre mía Estoy flipando Nuevo miembro del canal Vuelve a ser Loneon Proxy Gamer Youtube, bienvenido de nuevo A la familia... Mira, mira esto, mira esto Si, pero ha estado muy poco tiempo Está en la bañera Cosi, está en la bañera Se ha puesto... Un flotador de patito Es normal esto Gracias Neon Proxy Neon Proxy Madre mía El ganso... Más increíble de la historia Me voy No al bate ni nada, eh Pato asado, dice Me llega un olor a ganso co... 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 cofinado, dice Jejejeje Es increíble el ganso Increíble, ya tenemos la mascota de la vida, eh Bueno, nuestra casa por fuera, chicos Hoy va a ser un poquito de reconocimiento De... del hogar Y de... y de la ciudad Fijaos ya la cantidad de cosas que tiene la casa, no? Solo con el ganso te puedes pasar ahí todo el día Está entrenando Si, si, si El nuevo Da Vinci El nuevo Da Vinci, eh Ganso Da Vinci Jejeje Leonganso Da Vinci Tenemos una bonita terraza Y desde aquí ya se va divisando un poco lo que es la ciudad, chicos ¿Vale? Eh... Miguel Gáncelo, no? Jejeje Como decir un hombre de artista Claro Uff... Gansoj Jejejeje La oreja de Gansoj Bueno, aquí es donde se ponen Los trofeos que consigamos ¿Y Picasso qué sería? Piganso Jejeje Jejeje Pablo Piganso Jejeje Jejeje Eso me gusta más, eh Jejeje Pablo Piganso Vale, aquí ponemos todas las cosas que consigamos ¿Ok? Tenemos un pedazo de garaje Podemos abrir y cerrar Tenemos una canasta Aunque no sé si está la pelota por ahí Sinceramente A ver Leonardo Da Vinci Jejeje Tenemos el coche de nuestra mamá Que no se puede utilizar Y de momento Nuestro único vehículo Es una bicicleta No veo la pelota por ningún lado Así que me voy con la bicicleta Y en algún punto Si consiguiésemos mucho dinero Y no dos dólares como tenemos ahora Pues podríamos comprar una... Un carrito de golf Un animatrónico que más odias y temes El que más odio y temo Otra pelota supertativa En fillo 310 de México Emmm Yo diría Que el que más miedo me da O de los que más miedo me da Es Sprintra Sin duda Odiarlo no La verdad es que no lo odio Odiarlo Balloon Boy Balloon Boy es muy pesado Demasiado pesado Bueno tenemos una bicicleta Y... El mapa... Ah bueno no se ha enseñado una cosa El... El reloj Inteligente Nos han llegado un montón de mensajes Pues un reloj Con... Un teléfono móvil también Eh... Que nos dan varias opciones Para poder trabajar Vale Luego aquí te dice Como estaríamos eh... De tiempo Dinero Por lo que hemos hablado antes No? El mapa Mapa bastante grande Hay... Autobuses aunque son caros Hay coches Y... En realidad tiene muchos sitios que visitar Fijaos Es un pueblo bastante... Grande Una ciudad... Directamente diría yo Bueno De momento vamos a intentar trabajar En nuestro primer día Este es el inventario Nos caben... Doce cosas Y bueno vamos a buscar un trabajo Como si hay que hacer que hay un trabajo De repartidor de periódicos Vamos a empezar con ese Con cuidado eh... Que también han puesto el modo... Han puesto el daño Por caídas y atropellos y todo Oye la gente son todos robots Lucía Méndez Victoria Gracias por tu super chat Desde México Apoyando... Hmm... Vale me parece que... El trabajo de... Esperate este que? Ah esto no es un trabajo no? Esto es gente... Veis? Esto es gente normal y corriente Por que me miras así? Me das un poco de miedo no? Ah este es el que te vende el carrito Mira! El carrito de golf que... Por supuesto esta mucho mas chulo Pues vale una pasta Vale 850 dolares Uhuhuuu Hasta que consigamos ese dinero Van a pasar dias Seguro 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 No parece sencillo Vale me subo Gracias por el cofre Creo que era Marta Muchas gracias musiquita del cofre Gracias por comprar Gracias por comprar Ese cofre tu A ver si te salen cartas chulas Para canjear Voy a felicitar a mi amiga Ursula su cumple Feliz cumpleaños Ursula Gracias por el super chat Que ahí te hacen Bueno Pues a ver donde era el trabajo tio Era los... Zapatos de los mapas son trabajos Vale? Entonces vamos a abrir el reloj Un momento A ver a ver Ah no salió otro lado tio Me he ido mal He que dar la vuelta chicos Esto es Jerry Gas and Go Que es la gasolinera Donde podemos Echarle gasolina al coche Al carito de... De golf Vale? Cuanto tiempo llevas de directo? Veintiocho minutos Llevamos Y jugando llamaremos quince o asi Aquí tenemos un trabajo chicos Si somos humanos nosotros Aja Repartir periódicos Buenos dias Bueno buenas tardes ya que son las 12 prácticamente Puedo... Ayudarle en el... En el trabajo por favor Es que no hablan eh? No puedo hablar con ellos Puedo zarandearlos un poco Señor... Señor se enfada eh? Se pone asi como con... La luz roja Vale agarramos los periódicos Inventario Y por cada periódico que vayamos repartiendo Nos van a pagar ¿Me han todo bien no? Ahí esta lleno Chan chan chaaan ¿Todo bien con City? Me amo Todo bien Tal cual Lo duele el ganso Bueno vamos a buscar casas Creo que por aqui no hay casas Pero bueno Da igual así nos pegamos un paseo Y vemos un poco el pueblo Fijaos que por allí se ve como humo Como si hubiese habido un accidente Hay un lago Se llama Island Vile La ciudad Y esta muy chula eh? La bicicleta al menos eh? Ya os digo es algo bueno Porque antes no estaba Antes tenia que irte a un autobus O en el carrito Y claro como era todo gratis Voy al revés eh? Voy en direccion con Talia Esta es una parada del autobus Pipi Ahí veo casas Venga a ver si podemos Repartir algún periódico Y luego por supuesto Como buen adolescente Como buen chaval Que se ha ganado el jornal Nos iremos A las máquinas Osea hay una casa al fondo Como puedo llegar allí eh? Hay varias ¿Se han dado horno? Supongo que si ¿Tienes buzón? Vecino A ver Hay una casa Pero no se si tiene buzón eh? Creo que no Ups A lo mejor me aleje De los buzones Osea Voy al contrario De donde nos dice el juego Para poder ganar algo de dinero No Ajá Si tiene buzón Si tiene Si Vale entonces vamos aquí Le damos a Inventario Pero es que no es así Es dentro Apunta Nooo Se ha tirado el sol Y luego ponerlo ahí eh? Mételo Jejeje Esto es muy difícil Ahora Vale vale Hay que ubicarlo Hay que ubicarlo Vamos aprendiendo Hay que trabajar chicos Para ganar dinero Mira dos dólares Nos han dado No Ese buzón no sirve No tiene para poner el periódico Tiene para las cartas solo Dennis Es mi casa no? Ah no no Se parece mucho No es mi casa Ahora Como se parece a mi casa esta? Con el Porsche y todo eh? Que chulo Vale ese Ah 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 Lo he visto Si Listo Ya esta Ok me subo Ah Me ha atropellado Nooo Me ha atropellado un camión Me ha atropellado un camión No puede ser Míralo Los estamos sacando las noticias Me ha matado un camión Me ha atropellado Jejeje No puede ser Nooo Tío Mi abuela esta ahi Mi abuela me recoge Mi abuela me recoge Mi abuela es un helicóptero Nooo tío Que es esto? Si Si Ah se pierde la partida eh? Jajaja Waaah Nooo Puedo cargarla? A ver Al menos Jolín Me atropelló un camión Es que es un simulador de vida Os lo he dicho Aunque haya maquinas de juego Y todo Puedes morir Yo quiero llegar ahi A ese sitio con dinero Como le tiene un helicóptero a la cabeza? Porque es un robot muy chulo Tiene muchas funciones Yo quiero una abuela es quien? Mira lo bueno es que Estamos recién comenzado el día La super abuela Y aún no es hasta de noche Vamos a aprovechar Vale Vale Ehm Pues no se algo de beber Una coca cola va Veo otra vez por los periódicos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Uuuu Claro somos los únicos hechos de carne y hueso Que nos podemos morir Pues Pues eso Hemos sufrido las consecuencias Venga quiero trabajar Como antes Vamos a trabajar un poquito Que estábamos en el principio Otra vez La parte buena es que no he perdido tanto tiempo Ya habéis visto todo no? La abuelicóptero Es la abuelicóptero Aplastado Dalmas gracias por tu super chat Si Me he quedado un poco aplastado Vale mira aquí tenemos mas buzones He dado la vuelta un poco Un poco Un poco tonta Aquí no se puede poner no? Y aquí no se puede Quizás salga Indicado En el mapa Si mas adelante Se lo va diciendo Son los buzones que son como abiertos Como voy con bicicleta Mira ese Ese va con luces y todo en el coche Como voy con bicicleta voy a ir Fuera de la carretera vale? Creo que es un poco peligroso esto Vale Aquí si ponemos uno Vale Ya se ha puesto solo No pues puse dos sin querer El otro me lo llevo Ok Venga vamos a repartir los 12 periódicos Por lo menos aprovechando la mañanita Vale Vale para abajo Con cuidado que viene un coche Y ya habéis visto lo peligroso que es Que te atropellen Aquí también se puede Jolín Más locos Yo menciono No no gratis Está en la descripción para comprarlo Creo que no es muy caro eh De coin game Lo he puesto en la descripción Si queréis verlo Eh os decía que está hecho por una sola persona Osea esto tiene mucho trabajo Fijaos que lleva tiempo ya El chaval Y poco a poco va quedando Un juego muy divertido Y lo más chulo aún no lo habéis visto Que es las maquinas Esto para meterlo Cuesta un montón eh A ver Ah si A ver No me enfoque 7 euros Pues mira vale 7 euros Osea que a lo mejor cuesta como 10 dólares Si unos 10 dólares a lo mejor no Josué Álvaro Bautista Alegri ha comprado un cofresillo Josué muchas gracias por comprar un cofre desde el enlace arriba del todo en la descripción de Steel Luz No puedo meter este periódico eh Josué Josué Ha comprado un cofre Seguro que le salen Cartas chulas A ver si puedo No hay manera eh No hay manera Si lo intento pero no No entra No, no puedo Dios no se trabajar De repartidos de periódicos No se Dame o A ver Pacico 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 Métete ahí Dios mío Y mis 2 dólares Y mis 2 dólares Es muy difícil hacerlo así Es que no puedo girarlo ¿Sabes? No Sufimiento Con este trabajo no lo hago más eh Hay más trabajos Hay de cuidador de niños Hay de recoger Basura creo también Dios, 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 Dios Me está desesperando mucho este eh Vamos No, no Lo lancé lejos Que me están dando ganas de beber Coca-Cola o algo en el juego La energía me baja No puedo eh Ahora, madre mía Uff Ya has perdido el día eh Sí, sí, sí Ya se han hecho las 8 y 20 No, es del día Es por la mañanita aún Elma Ese me gusta más El maniaco Gracias por el super chat Saluda el maniaco Sí, 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 intento Vale Gracias por tu super chat desde México El maniaco Hace el truco de antes pero más cerca Sí, tengo como que apretarlo, ¿no? Un poco Eres el Reparty Town El Reparty Town A ver, al menos tiene un sitio un poco complicado Uy, este es el que vende los fuegos artificiales creo A ver si es él Que se mola un montón Míralo Oh, parece que son muy caros Este tío con barba Y con un cigarro en la boca siendo un robot Es una cosa rara Vende bastantes cosas Venden... Fuegos artificiales de todo tipo Pequeñitos, grandes Gigantes O sea, es una cosa churísima Lógicamente pues no, no tenemos para comprar eso Así que no voy a comprar fuegos artificiales Al menos de momento Vale, algún... Algún buzón más Ahí tenemos uno Es válido Sí Island by Venga, vamos a poner otro A repartir otro buzón por aquí O sea, otro buzón Otro periódico Es que saco más de lo que quiero Bueno, está medio mal puesto pero da igual Ha servido Me zubo Y seguimos buscando mientras vamos buscando también el... El sitio donde las máquinas, claro Hay varios El maníaco ha enviado otro super chat Es un maníaco, Cosi Vale Ahí estamos 10 dólares con 50, Cosi Tío, que vamos a tener más cuidado de... De no gastar el dinero... Tontamente, eh Bueno... Tontamente sí, porque al final se gasta solamente en las máquinas Pero... Con cuidadito de no gastarlo a lo loco, no? Porque está costando mucho de conseguir Y... Ah... Vale Lo malo es que ahora tengo clase, Bruno Pues ánimo con las clases Ya sabéis que podéis apoyar enviando super stickers, super chats Convirtiéndose en miembro desde el botón unirse, eh O comprando cofres desde la descripción en steelloops.com barra Item gameplay Y... Magic Salt Lamp Vale, la calle principal dice que es para la... Derecha Pues vamos a ir para allá, que ya veo el Larry's Arcade Veo el Larry's Voy a cruzar con cuidado Vale Hemos llegado a un sitio importante del juego Uno de las zonas recreativas Si, si, si Me veo un poco acelerado Si, tiene buena velocidad Bueno, esto es el Larry's Arcade, chicos Voy a aparcar aquí la bici Espera, a lo mejor hay algo en la basura Vamos a rebuscar Rebusquemos en la basura ¿Esto qué? La basura no te la puedes llevar Pero si que habían cosas por ahí escondidas, creo Nuevo miembro en el canal Bienvenido a la familia Animatauner Chocolate Desu Muchísimas gracias por convertirte en miembro desde el botón Unirse, aquí hay cositas, eh Me las voy a llevar Para que pregúntame el gatito de normal que los gatitos Esa que es las uñas Ah, si Como la funda de la uña, no? Si, y si 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 Exacto Fíjate a ver si le hace daño o no Pues se le puede caer, efectivamente Se le caen muchas uñas Es cierto Chocolate De su Vale, aquí tengo, mira Una lata Una caja que no puedo Solo me dejo llevar una cosa A ver Eh, es un rasca y gana A ver, a ver Esto lo puedo yo Como lo uso? Está usado, no? Ah, es un rasca y gana que ya está usado, claro Y que no tiene premio Estoy metido en el cubo de la basura, ni más ni menos Vamos ¿Sabre salir de aquí? Si Vale Hay máquinas que están como Estropeadas, abandonadas Encontrar menos una bebida Por beber, además, creo Ah, está vacía, tío Ok Ah, no, no Estaba llena, tío Qué bien Pues me ha venido muy bien Porque estaba Un poquito bajo de energía Vale, pues ya viendo que no hay nada más por aquí Vamos a entrar En Laris Arcade Ok, tenemos 10 dólares con 50 Voy a gastarme, yo que sé Por la mitad Tampoco vamos a gastarnos todo Intentando conseguir más dinero ¡Adentro! Azael, muchísimas gracias por el Super Tablet de México Bueno, aquí están jugando los niños O sea, con la linterna porque no se ve nada Esta ya no funciona Esta es la del tío Que te daba dinero gratis Ya no es así Por suerte sí que pasa Que en el Laris Arcade En este recinto Están los animatrónicos Y hay como un cumpleaños Entonces te dan bebida Ya podemos agarrar la bebida Dice que no es mía Pero yo me la bebo igual, eh Baja la vida La bebida, ¿por qué? Y esto sube la vida Esto sube la vida, vale Ahora he comido y he bebido un poco Hola Taun, me saludas Gustana Hola Neon Proxy Gamer ¿Cómo estás? Un saludito para ti, claro que sí Gracias por tu apoyo desde Costa Rica Aquí hay gente ¡Mira los animatrónicos! ¡Woo! Había una forma de hacer como una cámara Que se veía desde fuera Como era Yo no me acuerdo ¡Woo! ¡Vamos allá! ¡Soy mis favoritos! ¡Jeje! Aquí nos encantan los animatrónicos a todos Cherry and the chicken eaters ¿Qué es este? Esto es como una... Un plátano rastafari Un tiburón Y una mano que toca los bongos Ahí se van, se van, se van ¡Os quiero! ¡Os quiero mucho! ¡Nos vemos luego! ¡Hala! ¡Qué chulo ha estado! Porque todos los humanos se ven como robots Eso es un misterio del juego El único humano soy yo ¿Qué habrá pasado? Bueno, entramos a las máquinas arcades Y habrá a que jugamos ¿Quieres tacos? Pues sí, la verdad es que sí ¡Wow! Primera máquina, chicos Aquí se canjean los tickets O sea, aquí se ponen los tickets Y aquí se canjean Estos son los premios que tiene esta... Este sitio, ¿vale? Tiene un montón Hace falta muchísimos tickets para conseguir todos Lógicamente Luego hay premios que no se consiguen con tickets Sino que están... En las máquinas Como estos cascos tan chulos ¡Wow! Son de la marca esta tan famosa, ¿no? Es una imitación Pero sí, se supone que son los famosos Aquí hay tickets Tickets Aquí te dan tickets según la letra que consigues Es como si consigues la S Te dan 500 Es mucho Interesante, interesante El pajarito También según donde lo pares Te da más tickets o menos, ¿vale? Aquí tenemos este ¡Ah! Este juego yo mucho En la vida real Una bola que cae Tiene que entrar justo Pues en el jackpot Sería lo ideal, ¿no? Que tenga 486 tickets La máquina de bolas esta Que está muy chula El hockey También tienes que conseguir Pues intentar Con el palo de hockey El mejor La mejor puntación posible El mejor número de tickets El mejor número de tickets Aquí hay Algunos objetos Fritter, spinner, navajas, mecheros Bueno No está mal Luego está este También que son tickets según lo que te salga El de la arena Este es baratito Pero tampoco es que te de muchas cosas Pero tienes que intentar Tirar los cofres sin tocar la pala, ¿vale? Aquí hay unas tarjetas Aquí hay unas tarjetas Dice Coleccionar las 5 tarjetas Para ganar un premio ¿Vale? Hay que ir a por todas Y... me falta una ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Máquina de chuches Está esta Esta es Agarrar 50 bolas Ok Bueno, ¿Cuál jugamos chicos? Poneme ahí en los comentarios ¿Cuál os apetece que juguemos? No tengo mucho dinero Así que Hay que elegir sabiamente ¿Cuál os ha llamado? Así de primeras Y esto no es nada, ¿eh? Esto es solamente Una bola volando Ehhh... Uno de los lugares Hay muchos más Hay más sitios en el juego Feliz cumple María No están los almacenamientos Aquí no Pero sí que los han puesto, ¿eh? En otro sitio Justamente en una zona Que es como de alien A ver A ver que dice los animatownes Silvester Ramírez Ha enviado un super sticker Gracias por tu apoyo El de las bolas Este último O este Este de aquí, ¿no? Vale, a ver ¿Cuánto valía este? ¿Un dólar? ¿Un dólar, no? ¿Dos dólares? Es caro, ¿eh? Vamos a ver si consigo Una buena puntuación No Tengo que acertar a los de la esquina mejor A ver si soy capaz de llegar Vamos Es que claro, te la he jugado mucho para los lados Más fuerza Uy, 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 uy Pero estoy haciendo todo de 10 Fatal Voy a tirar al medio Nooo Se me da fatal, ¿eh? Vamos Wow Este es muy difícil, tío Pues yo lo siento muy difícil Siempre cae en el de 10 ¿Amarillo será? Mira, 20, al menos Me he quedado una Y... ¡Eh! Eso está bien ¿Cuánto ha sido eso? Y 10 ¿Cuánto? 120 A ver los tickets Oh No está mal, no está mal Ahí está la gente que juega también Y hace sus puntuaciones Está muy chulo Además es un juego En el que si no te quieres gastar el dinero de verdad Pues te lo compras el juego y ya está Y vas jugando Vale, 120 tickets He conseguido Está bien, ¿no? Mira esto con las... Con el fuegocito este Los traemos aquí 120 Azael, gracias por el super chat Desde... México Vale, ¿y cuál ahora? No tengo mucho dinero, pero... Vamos a jugar ahora A este de la letra Vamos a intentar conseguir la letra S Si me saludas a mi hermana W Un saludo para... A ver... A tu hermana... Ay, ¿por qué no veo ese mensaje? Un segundo, que no lo estoy viendo Saludos David Youtube Y a tu hermana Jeje Muchas gracias por el super chat desde México Está chulo, eh A mí me gusta mucho Está divertido A ver... Voy a intentar conseguir la letra S Que es la que da 500 ¿Cuántos? Si no la Y ¿Cuántos son 4 créditos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mueve la S! ¡Mueve la S! ¡Llévatela! ¡No! ¡No! No puede ser Super sticker de David Gamer Gracias Silvestre Ramírez También por tu super sticker Gracias por el apoyo Está muy mal colocada la S Muy, muy mal, tío Fijaos No voy a conseguir sacarla de ahí, ¿no? ¡Muevete, eh! ¡Anda ya, tío! ¡Mira donde se quedó la letra! Vale, vamos a por la Yriega Que ha quedado 250 Me quedan dos intentos Yriega ¡Me llevo 2! La soltó, tío La soltó Que mala suerte Último intento Ahí dentro del medio Venga, llévate la Yriega ¡Llévate la Yriega! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Algo! ¡Algo! ¡Lo que sea! Me he quedado sin nada He gastado un dólar para nada, tío Está mal ubicada La S está muy mal ubicada Aunque ahora se ha puesto bien aquella, ¿eh? Un intento más ¡Dios mío! Con lo que me está costando conseguir el dinero Ahora sí que se nota el esfuerzo, ¿eh? Ahora sí que duele gastarse el dinero ¡Vamos! ¡Una R! ¡Una R son 100 puntos! ¡100 tickets! Sí Por lo menos no estabas en México Por lo menos no estabas en México Bueno, he estado en México muchas veces ¿Por qué lo dice Martín? Por lo del... Que no sé a qué te refieres Saludos, Martín Ya sé por el super chat Voy a por la S Voy a por la S, eh Ya tengo 100, eh Ya tengo 100 ¡No! Bueno, esa también es buena No la sueltes Uy, estoy pescando bastante, eh Estoy pescando bastante Bien Aunque quiero la S Estoy consiguiendo cositas A ver la S A ver si la pillo ahí Mmm Una roja que se me ha caído Y mi último intento Yo diría que ahí Cuesta... Calcular Ah, me he pasado ¡Y la tengo! ¡No! Tío, está tan cerca Está tan cerca, tío Mi última En esta máquina Sí, ha sido un terremoto Lo sé, lo sé He estado mirando vídeos y todo Menos mal que no ha sido excesivamente Dañino con... Que no ha habido muchas víctimas En cuanto a... En cuanto a... Heridos y demás ¡Sí! ¡Doble! Ha caído también Eso es trampa, ¿no? Lo que he hecho Me cayó... La letra también dentro Así que me la han dado Dame la R Dame la R Dame la R Taúl, me ando viendo la serie de Slimy Rancher Ah, pues es larga y chula, eh David, espero que te esté gustando mucho Toma, 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 toma Sí, esta mañana estuve mirando lo del terremoto Porque a mí cuando pasan cosas allí en Latinoamérica Con todos los... Animatones que hay... Seguidores de... México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, etc. Muchos países más Por supuestísimo que me importa y me preocupa Ufff, ¿Habéis visto eso? O sea... Dos S seguidas La mía La mía y... ¡Buah! Los premios, los premios ¡Dame! ¡Dame! Dame más cosas ¡Oh, oh, oh, oh! Por favor, dime que me va a dar algún premio Que valga mucho dinero Después de lo que hemos conseguido ¿Cómo estoy de vida? ¡Uy! ¿Cuánta falta para llegar a casa? Aún hay tiempo, vale Vale, tenemos todo ¿Me ha dado dos? ¿Es eso o no? Yo no lo sé Voy a meter los tickets No estoy seguro de si había bug o no, eh Si son más de mil, sí Sí, hubo bug ¡Hubo bug! ¡Toma ya! Me asusté mucho del terremoto Lógicamente, Árgel O Árgel Es que... No es para menos Mira, el tiempo que yo estuve viviendo en México Solo hubo un terremoto Y no me dio tiempo ni a... Ni a... Ni a bajar a la calle A una aquí A ver Uff, yo que sé ¿Cómo sabemos? Esto es aleatorio, ¿no? No sabemos cual tiene buenos tickets y cual no Agarra bola Ahí llevamos una Vamos Una bolita Sí señor Vamos a probar Vamos a probar otra Aunque la morada pinta como si tuviese más ¡Ah, sí! Tiene números Míralo, cien, diez Ahí lo dice ¿Cuál es la que tiene más entonces? La roja no es, ¿no? 250 de la roja no está mal Debe ser la morada Sí, ¿verdad? A ver Creo que es la morada la que tiene más puntos ¡Ah, no! Es la amarilla Tiene 500 la amarilla Vale Voy a intentar conseguir la amarilla que hay aquí Sé que está por ahí A ver si la engancho ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡No la sueltes! ¡No la sueltes! ¡No la sueltes! ¡No la sueltes! ¡Ahí sí! ¡Bien! 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 ¡Oh, my God! ¡Tito! ¡Jolid! ¡Uff! Nos está yendo bien, ¿eh? Mira, tenemos aún 5 dólares ¡Oh, my God! ¡Madre mía! Y la emoción que da 620 Pues tenemos ya ¿Cuántos tickets? ¡2.000! ¿Qué me puedo llevar? Que es que tengo poca vida Tengo que ponerme a comer Me voy a comer unos gusanitos Voy a comer Veo unos gusanitos Ñam, 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 Ñam Y Ñam, 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 Ñam La vida no sube mucho, ¿eh? La verdad es que no Pues fue hace 5 años Fue flojito Fue flojito No pasó nada Y luego en 2017 Que hubo el tremor muerto tan fuerte En Ciudad de México Ahí sí que luego fui a un evento E hicimos un poco de homenaje Pues a A las víctimas y demás Chicos, podemos comprar El Blow Stick De colores O intercambiar Pfff, hay unos carísimos, obviate Con 2000 Con 2000 Podría Mira, esto lo tenemos en casa El Candy Roll Una pelota Mega Bouncy Ball Estufa Ticket Ah, un Ticket gigante Los animatronicos también se podía conseguir El dado Por 2000 La raqueta Y si compramos dos Y vendemos uno Y vendemos uno Para conseguir algo de dinero La caqueta de Paddle, por ejemplo O mira, la La pelota de baloncesto Y Un Globo Stick La pongo hasta allá mal, ¿no? Mira, me llevo la pelota de baloncesto Y quiero un Globo Stick De colores Gracias Eh Que chulo Mi pelota Eh, mi pelota Esto es mío, eh Toma Ya puedo jugar al baloncesto en casa Ahora sí En casa o donde yo quiera Wuhuu Me la llevo Uy Le he visto que no se pueden meter ítems en las máquinas Vale Y esto Es para iluminar Jeje Uy, perdón Wuhuu Ahí van Los animatronicos Toma Conciel Town Pum, pum, pum Gracias por el Superstar David y YouTube Os vieron a México Apoyando muchísimo Tititititititititititititin ¿Qué le pasó a Kevin? Saludos animatowners Bailemos y canteamos con los animatrónicos Fiesta Aún no es de vía, vale, vale Tengo unos 8 horas, ¿Qué hacemos? ¿Tabajamos un poquito más? Porque el dinero se nos ha ido un poco Tiene uno colgado en la guitarra ¡Gusta! Me lo guardo Vale ¿Me puedo llevar algo que no es mío? Uff, qué mal, es que aquel fue horrible Aquel sí que fue bastante... Bastante fuerte Por eso me... yo quise ir al evento igualmente A pesar de todo eso Porque entendía que podía... No sé, hacer un bien, ayudar a la gente Aunque sea con... Con ir a visitar algunos animatowners Un poco de fiesta ¿Para qué son los cofres? Los cofres son para conseguir cartas Cartas que se pueden luego canjear en los directos Bueno, pues... Hemos visitado uno de los sitios Vamos a seguir repartiendo periódicos Como me quedan, creo Simulador de vida Simulador de vida Bueno, y dónde debería ir ahora Para encontrar el resto de lugares ¿Será por aquí? Hay un sitio muy chulo Podemos ir en autobús también Ahora que tenemos algo de dinero Aunque es mejor que vayamos con la bici Para... Conseguir más dinero Mira, aquí está la casa de empeños Aquí entras Aquí entras y puedes vender... Cualquier cosa, eh Hay una máquina con comida Mi gato y yo miramos siempre tus videos Desde 2013 En videos con VZ Lamentablemente Mi gato murió hace un par de días Tus videos me entretiene Felsis Games Un abrazo para ti Mucho ánimo Porque una mascota siempre es importante En la vida de uno Así que... Ánimo Te supera y le hace una vida muy bonita a tu gatito Bueno, aquí vemos que... Meteríamos algo Por ejemplo Vamos a... Vamos a probar la máquina Con el... Con esto, ¿vale? Es así Lo metes ahí Y lo vendes A ver que me da de la casa de empeños Un dólar No te creo Un dólar Que timo Debe haber cosas mejores Sin duda Con mi gato se duelen en unos caramelos Jejejeje Si Quiero unos caramelitos Gracias Uy, que ricos Míralos Me los como Ah, da energía Chulo Y que te da vida Bueno, ya vendemos aquí A vender cositas A vender cositas De momento tenemos poca cosa Hace por tu Supertrap Ferchis Game, eh Por tu apoyo Mucho mejor trabajar, ¿no? Al menos Me damos más dinero Uy, los vándalos Los maleantes No Esos son malos, chicos Míralos Los abusones ¿Qué pasa? Yo soy los abusones De... de... ¡Ey! Me quería pegar No, 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 no Oh, oh, hay un grandullón, eh Está ahí en mi bicicleta Debo salir de ahí Deja en mi bicicleta Vámonos Vámonos Vámonos, que me pega Socorro Aquí hay algo ¡Ey! Un glow stick Lo valen un dólar Así que... Me lo llevo Algo es algo Un saludito a Niematauners Gracias por vuestro apoyo La medicina da vida Vende periódicos Eso quiero Voy a buscar más casas Y si, la medicina da vida Pero... Tendríamos una en casa Pero no sé Cómo conseguir más No me atropelles, eh ¡No, no, no! Uy, 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 madre mía He visto la muerte, eh Ha pasado mi vida por sobre mis... Por delante de mis ojos ¿Esto qué es? Under construction Esto es para sacar dinero Que tampoco funciona todavía Ok ¿Puedo entregar algún periódico? Creo que no Vale, aquí van a poner cosas Todavía no están implementadas En el juego Como un supermercado, ¿vale? Ok ¿Algún... Buzón? Aquí hay un buzón Sigamos trabajando un poquito Pero te hace gordo contra flaco Vale ¡Vamos! ¡A lo bestia como antes! ¡Vamos! ¡Métete! 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 ¡Entregalo! ¡Entrega! ¡Entrega! ¡Entrega el periódico! ¡Entrega el per... ¡Dios! ¡Me quito vida! ¡No! ¡Casi me muero! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Me ha quitado vida moverme, tío! ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Debo volver a casa! ¡Y curarme! ¡Qué mal, tío! ¡17% de vida! ¡Eso es muy poco! Bueno... Vendí uno, al menos ¡Buah! Se bugueó ahí un poco el juego, ¿eh? Le pareció que me había hecho daño A lo mejor me ha hecho daño O sea, yo fijo que las personas... Que los habitantes del pueblo Se recargan en estos sitios Son como... Enchufes gigantes Nadie me gana en Super Shots X De ya el último ¡Es verdad! ¡David, YouTube! ¡Gracias por tu apoyo! Ayuda mucho, en serio Estoy por mirar... ¿Dónde podría yo comprar... Medicina? ¿Aquí también puedo... Entregar periódico? ¡La playa! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Es la playita! ¡Qué chulo! Mira, están ahí... Con sus hogueras y todo ¡Cómo mola, tío! ¿Qué pasa a mi nene? ¡Yolón! ¿Qué le pasa a mi bebé Yolón? ¿Qué le pasa a mi bebé Yolón? ¿Qué le pasa a mi bebé Yolón? Vale... Ahí se ve el humo, ¿eh? ¿Qué será eso? Debe haber cosas secretas por ahí perdidas... Por el mundo... Cosas que puedes vender muy caras o algo así... Hay que tener que ir a la vuelta... Estamos cerca de casa, ¿eh? Voy a ir a casa a curarme... Porque estoy bastante mal... ¿Mi casa es ahí arriba? No... He dado la vuelta, tío... He dado la vuelta... Voy a mirar el mapa... A ver... Me está bajando mal la vida, ¿eh? Tengo que ir a casa... Mi casa es... Allá... Es todo recto... Y luego a la derecha... Vale... Voy a casa, que me estoy muriendo... No queremos morir, ¿verdad, Yamatowners? No está en nuestros planes morir... Bueno, allá vamos... Vuelve a Zota ahí con... Uy... Ya lo jugué dos veces... Espera... Aquí puedo yo entregar un periódico... Espérate, hombre... Trabajemos... Eh... ¿Está adentro? Ahí está... Gracias... Con cuidado, ¿eh? Este es el Laris Arcade... El mismo... Pues hay uno que se llama UFO... No sé qué... Como de Aliens... Tiene muchas cosas también... Incluso se han puesto máquinas nuevas... Vale... Es un poco más para acá... Me quedan cinco horas para volver a casa... ¿Puedo pasar o me vas a atropellar? Me ha pitado... Me ha pitado... Me ha pitado... Estaba ahí pensándoselo... Y al final... Pues se ha pasado yo, claro... Lógicamente... Gracias, gracias... ¿Una fábrica? Vale... Aquí es la gasolinera... Aquí me ubico yo... Porque mi casa está... Subiendo la colina... Vámonos... Ya estoy en casa... Patan cinco horas... Realmente... Para el toque de queda... Pero... No sé si nos dejaría... Acabar aquí el primer día... Realmente... Por ejemplo... Ahora ya tenemos la pelota... Jejeje... Jejeje... Si, si, si... Ya puedo jugar a baloncesto... Eh... Y... Y... Yo... Doñes... Doñes... Vamos a lanzarla... Eh... Además... No se puede jugar... Porque está... En la puerta... ¡Ay Dios! No... ¡Pelota! Yo... Muy difícil... Lanzar... Es que... No lanza... Es como que tienes que hacerlo así... ¡Uff! Jeje... ¡Que lancalo! Pues me estoy muriendo... Así que me voy a meter... Voy a guardar la pelota... Vale... Vamos a guardar aquí... Ok... Ahí... Y voy a poner también el... Esto... Ahí... A ver... Primeros... Premios... Conseguidos... No sé si la pelota va a aguantar... No para de botar... Mira... Ahí está la feria... Ahí al fondo... También está muy chula... Poca... Poca vida... A ver... Entonces... Si yo... ¿Cómo va el pato? Uy... El pato baja muy rápido la comida... No el pato... El ganso... ¡Hola ganso! Que si yo me... Uso esto... Ahí... Me cure mucho... 50... Vale... Y debería haber comprado cosas para traerlas a casa... ¿No? Digo yo... No me queda mucho tiempo... Pero bueno... 5 horas tampoco voy a quedarme en casa ya... Vámonos... Vamos aprendiendo... A ver... Sube... La freya se ve allí al fondo... A ver... Uy... Uy... Vale... Bien... Somos expertos con la bicicleta... Parece ser... Bueno... No tan expertos... ¿Qué? ¡Dios! Que se me va... ¿Qué pasa mi nene? Uy... ¿Qué le pasa a la bici? Estoy haciendo un directo... Directo... Díselo... Cosi... Está haciendo un directo... Díselo... Que me está hablando... Todo el rato... Todo el rato hablando... Todo el rato... Creo que es para acá... La feria... Chicos... Se está haciendo de noche... Me está preocupando un poco eso... Pero allí veo como que se puede ir hacia la feria... ¿Veis? Uh... Me veo sendero... Dios... Dios... Es como que puedes ir con la bici por aquí... ¿No? Uy... Que me quedo tan gao... No... No... Cosi... La luz... Se me queda aquí la bicicleta... Venga... ¡Avanza! 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 ¡No! No es posible... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Que se me queda aquí! ¡No! Que luego hay que volver a casa... ¡Vamos! Un poquito más... Tú puedes salir de ahí... ¡Hombre! ¡Tú puedes! ¡Ay Dios! Nos hemos quedado enganchados chicos... ¿Y sitio para atrás? En medio para adelante... Mejor idea... ¡Es que no puedo avanzar! ¡Uff! ¡Y el milagro ocurrió! Vale... A ver... Allí se ve la feria... Wow... Muy rápidos eh... Cuidadito... Porque también puedes venir por la carretera... Lógicamente... Aún está lejos eh... No sé yo si luego llegaré a casa... Cuando falte una hora así vuelvo ¿no? Venga... Vamos a la feria... ¿Qué pasa de noche? Si no llegas a casa a la hora que te dicen... Pierdes... No te mueres... Pero... Como si te... Como si te murieses... Bueno... Bienvenidos a la feria... No tengo mucho dinero la verdad... ¿Cuánto? ¿Qué? No tengo dinero para la feria... Pensaba que me llegaba... Pero que va... Son veinte dólares... No hombre... Veinte dólares para ocho tickets... Bueno... Porque de momento tendrá que esperar la feria... Lastimosamente... Me vuelvo... Bueno pues vamos a ir a casa entonces... A ver si podemos dormir... Pasar el día igualmente... Si quería enseñaros el sitio de los... De los aliens... Que también está muy chulo... Y tiene muchas cosas para hacer ya la policía... La policía... Voy a seguir este camino... Por si encontrase... Así... Lo de los UFOs... Los OVNIS... A ver... Cuidadito... Que oscuro está esto... Se siente peligroso eh... Muy caro si... Veinte dólares o cincuenta eh... Decía... De momento muy caro... Cuidado el coche... Vale... Será que... Si me ubico yo ahora... Llegaré a... A lo de los aliens... ¿Dónde es eso tío? A ver... Mapa... Que pasa mi nene... Que pasa mi nene... A ver... Laris and go... Laris Arcade... Oye no veo lo de los aliens... ¿Era abajo? UFO... Uy si... UFO Point... Buah... Está lejísimo... Está muy lejos... Va a tocar ir en autobús... ¿Qué hacemos? Vamos a un autobús... Está el tiempo así asá eh... ¿Y la bici la pierdes o qué? Ya no lo sé... Vale... Voy a tomar el autobús... Aunque... Yo diría que no va a dar tiempo eh... Va a ser un gasto un poco tonto... Vamos a llamar al autobús... Vamos a comprar un pase... Por 1,50... Vale... Lo tengo... Ahí viene el bus... Buah... O sea... Faltan 3 horas y 24... Eh... Podemos perder eh... Adiós bici... Aparece en casa porfa... Igual la he liado con la bici... Acuaddate donde la he dejado... Enfrente de la... Casa de empeños... Si... Que nos lleve... Que está muy lejos... Que nos lleve... Tengo miedo de la hora eh... Uy 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 uy... Casi se chocan... Saluditos animatowners... Bueno... Como siempre os digo... Haced por vuestro apoyo... Y podéis seguir apoyando... Con los super stickers... Super chats... Convirtiéndose en miembros... O comprando cofres... Nos la vamos a jugar... Si... Vamos a... A tope... Salud... ¿Ha ido el baño el... Eh... Kai? Si... Espérate... Si... Míralo porfa... Hola Dana... Pues nada... Te has perdido casi todo en directo... Pero... Lo puedes ver luego... ¿No? Vale... Una bici... Depende de la casa de empeño... Mala idea... Burru burru burru... No va a dar tiempo chicos eh... Deberíamos ir a casa... ¿Verdad? Y luego ya... Al día siguiente... Ir... Me voy a poner... La siguiente parada... Buah... Es que es la primera parada... Está lejos eh... Yo no lo veo eh... Nos bajamos en casa... Y vamos por la mañana... Porque es que... Esto está... Peligroso eh... Imagina por la hora... O me da tiempo... Uff... Pensad que llevamos ya un ratito aquí eh... Y aún falta un montón para la parada eh... Home... Voy a casa... Creo que voy a casa chicos... Me he quedado en casa... Si, si, si... Es que son sólo dos horas cuarenta eh... A ver si puedo dormir... Vale... No sé que pasará con la bici... Pero... Espero que aparezca de nuevo por la mañana... Si no... Habrá que recuperarla... Bueno... Tengo ocho dólares... Empezamos con dos cincuenta... Estoy... Contento... Con el primer día... De este simulador de vida... Me he metido el nitro... No hubiésemos llegado a tiempo creo yo eh... Estaba muy lejos todavía... Tiene que ser el autobús... No lo veía yo muy claro... La bici no está... Pero quizá... Aparezca por la mañana... Vamos a ver... Hello... Abuelita... Voy a ver si puedo dormir... ¿Puedo comer al pato o qué? ¿Al ganso? Aún no... ¿Puedo dormir? ¿No puedes dormir cuando quieras? Pensaba que sí... A lo mejor la idea del juego es que simplemente estés en casa... A la hora... Pero claro... Se te hace un poco largo estar en casa... ¿No? Hola ganso... Creo que sí que es un poco... Un poco largo eh... Porque aún faltan dos horas del juego... Y claro... No puedo dormir... No me da opción eh... Ok... Uy... Demasiado tiempo... Al final si hubiese dado tiempo... No te das cuenta... Tenía que dejarte dormir un poco más pronto... Digo yo... Es que perdí demasiado tiempo... Por la mañana... Por la mañana... Aunque luego lo hemos recuperado... Realmente... Voy a cenar... Entonces... Hagámonos... La cena... Vale... Vamos a cenar... Para dormir con la pancha llena... Vale... Ahí... No... No está bien colocado... Ahí sí... A cenar... Ah sí... Solo falta una hora dice... Una hora cincuenta y nueve... ¡Saluditos! ¿Qué tal chicos? Más tarde tenemos vídeo eh... El último vídeo de... Five... Unreal Nights at Clandish... Mi amor... ¿Quitas un poco el aire? Es que me están friando mucho los pies... Los pieses... Me lo como... ¡Yam! 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 Ahora... Energía y vida... Tú también tienes hambre... Pero si es que... 40%... Si le pongo una... Esta de comida... ¿Qué? Se ha ido... Ah... Se ha ido... ¿Qué? ¿Qué hice? Right click... Use... Eres muy horos... Ahí estamos... Ahora... Tengo así un poco de comida... A comer... ¿Gaste toda? Uh... Es mejor esperarse que le quede menos comida chicos... Porque... Ah bueno... Tampoco le rellena entero eh... 91... Vale... Lo hemos hecho bien entonces... Ahí está comiendo... Genial... Pues ya no sé qué hacer... Ya estoy aburrido... En mi propia casa... Ehm... Voy a poner con mi máquina eh... Voy a comer la caja... Dice... Voy a leer comentarios... Va... Bueno... Voy a leer... Lo que me pone en el reloj... A ver qué dice... Dice... Barry personal phone... Ehm... Vale... Dice... Soy Barry... Este es el de la casa de empeños... Ah... Que puedes ir afuera del garaje... Para conseguir algo de dinero extra... Este te paga por recoger cosas o algo así... Vale... Luego tenemos... A Jerry... Que dice que vende el carrito de golf... The Jones Family... Dicen que tienen a sus hijos... Robots... Y que... Buscan un babysitter... Para que los cuide... Vale... Activando chat exclusivo chicos para miembros... Que falta un poquito directo... Chat exclusivo para miembros... Broos... Imagínate en México ya pereza invierno... Claro... Porque se hace de noche más pronto, ¿no? Claro... Esto es nuevo otra vez... Ay dios... Ahí voy... Otra vez... Leña... Gracias... Gracias animatores... Gracias... Ay... Jolín... Ya está activado el chat exclusivo... Neón... No spames... Hola Andrés... Hola Phantom Fred... Da Amara... Vale... Busca una niñera... Nuestra mamá dice que... Asegúrate de comer y beber... Y de llegar a la hora... Antes de que... Sea muy tarde o... O sea... Habrá consecuencias... Hola... Araceli... Vale... Agüero Soto... Gracias por tu super chat... Desde Chile... Apoyando muchísimo... Vale... Este es el que te compras... También te habla para decirte que te compras cosas... Noticias... Tutorial del reloj... Y ya está... Listo... Vale... Os voy leyendo... Chicos... Mientras se hace la hora... Y se guarda la partida... Os ha faltado un sitio por ver... Vale... Si os gusta el juego ya sabéis... Chicos... Apoyadlo... Y lo traeremos más veces... En principio no es que sea serie... Si no que... Quería que lo... Que lo viéseis... La música como de que... Atento... Luis Acevedo... Saludos... Máximo Iglesias... Arturo Daniel... Ciro R. Caborde... Manuel Anima Tauner... Máximo Iglesias... Foxy de Vaya King... Octavio... Luciano Supervi... ¿Qué tal? Muy bien Ciro... Gracias por preguntar... Es mi tercera semana... Dice Ciro... Dando todos los gorros que tienes... ¿Cuál es tu favorito? Yo diría que... Uno de estos... A ver... Estos me gustan mucho... Los que tienen muchos colores... Aunque como todo... Pues al final se romperán... Eduardo Games... Saludos... Saludos... Andrés Medina... Gracias por el ánimo Taun... Me hacía falta... Claro que sí... Para lo que necesites... Aquí estamos... También puedes ver los vídeos... Y animarte un poquito... Este juego me fascina... Gracias por haberlo traído de nuevo... ¿Cuánto me alegra que te guste la mala? Pues nos ha faltado un sitio... Súper chulo por ver... Porque el de los aliens... Yo diría que está incluso mejor... Tiene otras máquinas... Tiene los cards... Tiene el juego de láser... Está muy chulo... Fran García... Me encantó el juego... Dice Fran... Me alegro mucho... Fran... Dark Master... De Michael Dark... Kevin dice... Perdón por faltar estos días... Youtube no me notificó los directos... De paso el domingo... Cumplí dos años siendo... Oh... Que bonito... Kevin no te preocupes... Cuando puedas eh... Tranquilo... No me creo que el juego... Ha sido creado por una persona... Si, si, si... Creado por una sola persona... Durante mucho tiempo... Eso si... Lleva años... Que leganso... Uy... Ha sonado como si te murieses... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿O si? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? Martiniano... Un saludo... A ver si te estoy leyendo... Mateo Benito... Maeso... Ben... Benito Maeso... Me la he clavado... Me la he clavado... Mateo Benito Maeso... Mateo... Mateo... Andrés Medina... ¿Estás bien? Gracias... Un placer... ¿Tenías otra mascota? Tengo cinco mascotas... Tres perros y dos gatos... Creo que son suficientes... Si... Eduardo también... Dos años ya... Tres Games... Mateo... Bueno... Llegamos ya... A... El final del día... Gracias a ti... Gracias a ti... Hola Hansel Áviles... Genial... Bueno... Pues voy a... Simplemente sin grabar partida... Ir a... A lo de los ovnis... Vale... En bus... Pues la bici no vuelve... La bici se quedó... En la... En la casa de empeños... Tenemos que recuperarla... No pasa nada... La recuperaremos... César Osvaldo Cortés... Saludos... Vale... Voy a pedir un pase... One... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Barry's High Demand Items... Price... Prime Price... S-Tip Price... Vale... La demanda de los ítems... Mmm... He pedido que venga el bus... Ese momento de alarma no me gustó... Es como cuando tienes que ir al colegio... ¿No? Hola... Muy buenas... Pasa, pasa... Uy... No le he gustado... F por la bici... W... No es que significa nada en especial el W... Es una cosa... Que tenemos ahí... De broma... Vale... Pues eh... Dos paradas... Disfrutad un poco del paisaje... César... Claro hena... No martiniango... Porque voy a acabar... Como ayer no subí... Five Fun Real Night... Lo subo hoy... Hola... Tuyo TV... Pirulete... Dej... Pirulete... Si se parece eh... Marisa algo... Este personalmente me gusta más... Porque tiene muchas máquinas... Muy divertidas... Perfecto Eduardo, pues nos veremos por aquí Son las 9 y 40 minutos de la noche En Valencia Montañas Yo no quiero bajar aquí Todavía no quiero bajar Tacos gratis Que rico, que rico Es una broma porque el W era por como lo pronunciaba el robot Cuando pones W con una interrogación Hace W Y eso es la gracia, ¿no? De poner W Ufo Aún falta, ¿eh? Para llegar Se da mucha vuelta ¿Dónde es para haber hecho el dieta más temprano? Normalmente me gusta hacerlos así de temprano Una mala Un placer Un saludo para Lucas Amigo de Ciro Hola Arturo Daniel Eduardo Gamer, gracias Si gusta más, nos encantó este juego, dice Marisa ¿Para cuándo está en Universe Nightmares? No lo sé Falta mucho todavía por preparar Así que Ya os habéis salido yo No os preocupéis No os estreséis Martín Gamepeo dice que no te acepte la solicitud de Roblox Yo creo que sí, Martín O lo has puesto mal tú en el correo El nombre Neon Proxy Gamer, saludos No se ve nada, ¿no? Estamos llegando, chicos Al Ufo Point Está alejado, ¿eh? Andrea Dávila, saludos Que aproveches Hay dos Eduardos De Michael Dark Saludos Aquí es Aquí es el sitio, chicos Fijaos que chulo está Mola un montón Hay un ovni ahí Estrellado contra el recinto Si hay dos Eduardos Y dentro es una pasada Última y custo No hay dos sábados Dark Master En directo Wow, es muy bonito Me gusta mucho incluso el suelo Fijaos cuántas máquinas hay Mariposas OVNIS Más máquinas de este tipo Los payasos Esta que no sé de qué va Algo de colores Lo de acertar también Con bolas Con pelotas Aquí hay cosas muy chulas Como la tabla Esa De ahí arriba La bola Que tocas con la mano Y van los rayos a tus dedos Los aliens La lámpara Me gustan mucho las cosas Que hay aquí Más incluso que el otro lugar La verdad Está esta máquina de aquí Está esta que es igual que la otra Creo, sí La torre del reloj Pit la palomita De maíz El pochoclo ¿Vale? Está esta Y la vaca cósmica Máquina de gancho Aparte de todo eso Que acabáis de ver Se supone que han puesto un arcade No sé dónde está No la estoy encontrando Debo averiguar dónde está Pero si se supone que hay una máquina arcade Tipo gaming Que tendré que investigarlo Porque no la veo En alguna tienda Será No será aquí Y si vamos para este lado Y subimos Se ha caído ¿No? Uy Tenemos los cards Para hacer carreras de cards Y tenemos el láser Mira que chulo Vale 5 dólares Es caro Pero tenemos también eso Mola un montón Bueno pues Ay perdón 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 Perdóname Pues nada Hasta aquí dejamos el video En town chicos Que espero que os haya gustado un montón Si queréis más veces Ser este juego en el canal Nos avís A tocar mucho Ese botón de me gusta A suscribiros Y a comentar Lo que os ha parecido Cuando acaba de llegar Un super chat Muy 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 grande De Roberto Flores Muchísimas gracias Gracias por tu apoyo Roberto Gracias por ese super chat Que has enviado ¿Cómo estás? Desde México ¿Puedes cantar la última canción? Por favor Eh No Eduardo Porque luego sale el copyright Por las instrumentales Y me toca pelearlo Y todo Es un poquito Tedioso Para mí Venga Voy a jugar al de los payasos Se guardará la partida ¿No? Bueno da igual A ver Ostras Ostras tío Que difícil Ad 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 Pues más rápido Abajo Uy no le doy Uy Mejor de arriba ¿no? Arriba daban puntos Corre Tira muchos Vamos Dios ¿Cuántos tickets son eso? ¿Cuántos son? No, 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 no 200 tickets Oye Está bastante bien Son muchos Oh, no está mal Qué guay 200 tickets Eh Y bueno chicos Más tarde nuevo vídeo Que os quiero Un montón A guardar la partida Creo Un abrazo Muy fuerte Sí Ya está La siguiente TTT Anima Towner Victor Teco García Saludos Ha llegado un poco tarde Lo puedes ver luego Lo he subido Si 200 Muchas gracias En serio Por el apoyo Ayudáis un montón Gustav Queraditos Queraditos Basite Qué guay Tspray Que la guay Primera El El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!